Ahora la asambleísta Viviana Zambrano. Muchas gracias, señora presidenta, compañeros asambleístas. Hoy día estamos tratando un tema muy trascendental en estos momentos que estamos viviendo. Aplaudo la iniciativa del compañero Camilo Salinas de traer este tema a colación, un tema que de pronto puede pasar desapercibido, se indicó y en su momento parecía importante. Luego vienen otros temas y queda a segundo plano. Con la salud no podemos jugar. Es tanto así que apenas conocimos dentro de la Comisión de Soberanía Alimentaria, en la sesión número 06, nosotros como comisión se recibió al director del ARSA, David Sánchez, también a la funcionaria de la Universidad Católica, Gabriela Llanes. Supimos en ese momento que no solamente son seis productos o 20, son 1.440 productos que se mantienen con investigación de contaminación. En ese momento solicité a través de un oficio al ARSA, con oficio ANZGBJ-2024-0002-ORI, con fecha 17 de enero del 2024, información al respecto no solamente de los productos, sino que inclusive algo que nosotros de pronto se nos está olvidando. ¿Quiénes son los proveedores? ¿Cuáles son los proveedores que llegan aquí al Ecuador desde el exterior con la canela en polvo y que los productores, nuestros empresarios, nuestros emprendedores, inclusive pequeños o grandes emprendedores, utilizan con total seguridad este producto, tomando en consideración que ya pasó por un análisis previo? Eso está quedando en un segundo plano. ¿Cuál es el proveedor internacional? ¿Por qué no se nombra? ¿Cuáles son o cuáles? En este oficio que solicité, respaldado en el artículo 120, porque me compete fiscalizar, el artículo 225 del sector público, el artículo 75 de la ley orgánica de la función legislativa, tuve las respuestas pertinentes y por eso le indico que son más de 1.440 productos. Solicité también realizar un recorrido por el ARSA, esa respuesta todavía no la he tenido, por eso no he realizado el recorrido. Es más, le indiqué de que lo acompañaba a los autoservicios, a las tiendas, no solamente de aquí de Pichincha, Guayaquil, Manaví, represento a esta tierra aguerrida, Manaví, para que veamos de los productos que ellos tienen ya especificados y determinados, si todavía hay en perchas. Hemos revisado quién está haciendo ese análisis. Yo creo que en este momento nos tenemos que unir no solamente el Ministerio de Agricultura, en este caso no solamente el Ministerio de Salud y también el Ministerio de Ambiente. Son tres organismos, porque como ya han escuchado compañeros, también se tiene problemas en el área ambiental, en el agua, en la minería, en la parte inclusive del aire. De manera que esto no es solamente una emergencia de salud, porque lo tenemos que ver así. ¿Qué estamos llevando a nuestra mesa? ¿Cómo se están alimentando nuestros niños? En el momento cuando escuchamos compotas, decíamos, pero si los niños con esta vida tan ajetreada, muchas mamitas le dan con facilidad las compotas, y ahora nuestros niños contaminados. De manera que esta es una emergencia sanitaria, una emergencia ambiental, y una emergencia en soberanía alimentaria. Así lo propongo, y en realidad pues, gracias, gracias por esta, traer acotación este tema, que no puede pasar desapercibido. Muchísimas gracias compañeros. Esa es mi intervención. Gracias. 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 Gracias.